Muy apurada se ve la gente Andan comprando banquera, también bastante comida Pa' levantarse a la sierra Para tener bien la hierba Última muy bien la tierra Hay a dormir en el monte y unos capos en las nuevas Se van ritmando otra temporada Trabajan mucho, no es fácil nada Y si acaba el agua, llega el gobierno Está en la plaza y no se da nada Descorre el tiempo, ellos poseñan Trabajan mucho, van trasladándola a la frontera Al fin de cuentas, no se las pagan No hay lorre, te descora y se queda Se van ritmando otra temporada Trabajan mucho, no es fácil nada Si acaba el agua, llega el gobierno Les cae la plaza y no se da nada Trabaja con el agua, llega el agua, llegó el agua Trabajan mucho, van trasladándola a la frontera